Este programa de prevención social de la violencia y la delincuencia reviste una inversión sin precedentes con recursos por más de 20.6 millones de pesos y digo sin precedentes porque la naturaleza del financiamiento es una importante inyección de recursos a favor de ustedes Todas estas obras que estamos viendo no serían nada no serían más que una acción más del gobierno sino involucrar a la participación de los ciudadanos Justamente de eso se trata este programa nacional de prevención de la violencia y la delincuencia Las acciones que se van a llevar a cabo en las escuelas en el centro comunitario el impulso a proyectos productivos Por eso es que me siento muy bien acompañado de las promotoras y de los promotores de muchachos que estudian psicología, trabajo social que nada más basta verles sus rostros para darnos cuenta que son campechanas y campechanos de primera que quieren salir adelante que están haciendo un servicio social muy importante en beneficio de la comunidad que a partir de un ratito van a empezar a tocar más que la puerta de la casa el corazón y la mente de los habitantes de este polígono para poder dialogar, trabajar y reflexionar sobre lo importante que es prevenir y combatir la violencia y la delincuencia que está montada y una responsabilidad que ahora es más importante известa el color que es lo que하qué aquí no полa que aguda para poder muy bien